Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Dolchig y me encuentro aquí con un estupendo escritor, quien es Martín García. ¿Cómo estamos Martín? Buenas tardes. Bien contento de estar aquí y de estar difundiendo mi cultura. Muy bien, estamos aquí con Martín porque el día de hoy nos presenta un libro que se llama Malinalco Orígenes, el cual quiero que él nos platique pues un poco más de lo que trata. Sí, pues mira, es un libro que yo lo empecé a escribir a raíz de que he visto tanta distorsión sobre nuestra historia y sobre nuestra cultura. Y el detonante fue cuando vi esta famosa película Apocalipto, donde se muestra a los mexicanos y a la cultura maya en especial como algo primitivo. Y realmente es todo lo contrario, ¿no? Yo fehacientemente lo he comprobado y lo puedo mostrar, que las culturas mexicanas en su tiempo rebasaron a todos sus contemporáneos. Entonces podría hablar de ciencia, de poesía, de filosofía, de medicina, hasta de religión y demostraría que las culturas mexicanas superaron mucho a las culturas antiguas europeas. Me estabas platicando hace un momento que son tus orígenes, ¿no? De parte de Malinalco. Platícanos un poquito más, ¿qué es Malinalco para ti? Mira, Malinalco es un lugar interesantísimo. Primero porque en Malinalco está el único templo monolítico, es decir, tallado en la montaña, que es considerado hasta ahora el único en todo el continente americano. Y en ese lugar se consagraban los mejores guerreros de México. Pero para llegar a esos rangos debían de tener una virtud, que era vencer el enemigo más poderoso, se llama Necoc Yáotl, y significa vencer el guerrero de sí mismo. Entonces personajes como el abuelo Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, sí, fueron consagrados en Malinalco. Entonces hay una relación bien estrecha con México Tenochtitlán y con lo que se ha conocido como la Triple Alianza, es decir, es la misma familia. ¿Y dónde vamos a poder encontrar este libro? Mira, este libro va a estar a la venta en parte aquí, en este lugar, en Casa Lam. Está a la venta en la oficina de turismo en Malinalco, también. Y en varios lugarcitos ahí en Malinalco y en Toluca lo estamos ofertando en un lugar que es la Escuela Superior de Comercio. Ahí también se está ofertando, hasta ahorita son los únicos lugares, ¿verdad? Porque de hecho hay pocos espacios a veces para difundir este tipo de conocimiento y de cultura también. Pero de alguna forma pues lo vamos a hacer llegar, ¿no? Y va a llegar a quien lo requiera, seguramente. Muy bien, pues muchísimas gracias Martín. Seguimos aquí en Dolce y continuamos con la presentación del libro Malinalco Orígenes. Quisiera agregar algo si se puede, porque todo el mundo siempre tiene la idea que la identidad mexicana es el tequila, los charros y el fútbol. Y yo definitivamente creo que lo que es nuestra identidad es de origen. Y siempre he dicho esto, ¿qué sería de los mexicanos si no tuviéramos centros ceremoniales antiguos o no hubiera arte indígena? Realmente México no tendría personalidad. Entonces yo lo que propongo es voltearlo a ver, pero con ojos mexicanos. Ya es tiempo, ¿no? Muy bien, pues aquí tenemos las palabras de Martín García. Y bueno, continuamos aquí en Dolce Chic. Muchas gracias Martín. Y bueno, continuamos aquí en Dolce Chic. Y bueno, continuamos aquí en Dolce Chic. Y bueno, continuamos aquí en Dolce Chic. Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy, para nosotros, los que amamos la cultura mexicana, la cultura de Anáhuac, y hablar de cultura es hablar de un universo. Hablar de la cultura de Anáhuac, no se circunscribe a una sola forma. Son muchas las culturas del Anáhuac. Entendiendo que el Anáhuac comienza en Alaska y termina en Nicaragua. Eso es el Anáhuac. Y de Nicaragua hasta la Patagonia. Tenemos el Tahuantinsuyo. Y todo el continente, en Ixachilatla. Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Es para mí un honor, y me es muy grato, darle la bienvenida. Y que todos ustedes, y nosotros, y todos juntos, esta noche seamos uno mismos. Y que podamos compartir nuestros anhelos, que podamos desahogar todas nuestras dudas. Y que podamos compartir de una manera, como lo hicieron nuestros ancestros, como nos lo heredaron, una forma, una forma de vida. Y para tal efecto, quiero pedirles a todos, para que todos lo compartamos, para que todos lo vivamos y lo sintamos. Que hagamos la salutación a los grupos cósmicos, en nuestro fundamento original, Mexicatonteca. Y de Nicaragua y de Nicaragua y de Nicaragua y de Nicaragua. Y de Nicaragua y de Nicaragua y de Nicaragua y de Nicaragua. Gracias. Gracias. Gracias.